¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, vamos a seguir mirando la tendencia de los próximos 14 días para ver si se viene confirmando aquello que ya venimos hablando desde hace rato, para ir viendo y haciendo ese seguimiento para ver si se confirma o no la tendencia de lluvias para ese fin de semana, ahí entre el 9 y el 11 del mes de febrero. Bueno, primero miremos estos próximos 7 días que nos llegan hasta esa fecha, están antes, pero bueno, ya vemos que empieza a haber algo de actividad hacia el final de la semana. Previamente puede haber algunos eventos, vamos a tener algo de hecho mañana, alguna tormenta en forma aislada en el sur del área pampeana, algo sobre el noroeste argentino, es decir, no hay que esperar en todos los lugares para el próximo fin de semana, no este sino el otro, para que lleguen las lluvias. Pero de todas maneras, el corte de la ola de calor, ahí sí vamos a estar hablando por lo menos de mitad de semana que viene en adelante, así que falta bastante y todavía va a haber que soportar altas temperaturas y pocas lluvias. Miren el mapa, como solamente Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen algo de actividad, del resto de la Patagonia absolutamente nada. Después tenemos algo sobre la parte sur del área pampeana y norte patagónico, junto con la región cuyana, que eso va a ser bien hacia el final del periodo pronóstico, es decir, de los próximos 7 días, recién el séptimo, es decir, estamos hablando del miércoles que viene, entre miércoles y jueves podrían empezar a aparecer estas lluvias y tormentas, especialmente en el sur del área pampeana. Todo eso se extiende hacia la zona cuyana y el noroeste argentino, que vamos a tener actividad de variada intensidad con algunos núcleos importantes en muchos sectores del NOA. NOA sí, en el NEA, que en el NEA no vamos a tener prácticamente nada, algunos eventos esporádicos y de manera bastante aislada. Pero lo más interesante es ver si se sigue manteniendo aquello que veníamos hablando ayer y anteayer. En estos mapas que sabemos que van sufriendo actualizaciones día tras día, se van haciendo ajustes y por eso es importante ir haciendo el seguimiento día a día y no tomar al pie de la letra el mapa de 8 a 14 días porque obviamente va cambiando, pero de todas maneras conceptualmente nos va marcando la misma idea que nos mostraba ayer y la misma idea que nos mostraba anteayer, con lo cual se mantiene. Más allá que van modificándose el volumen, la posición, se van ajustando, a veces un poco más al norte, a veces un poco más al sur, a veces más contundente, a veces menos contundente, pero la idea mantiene en el mismo tenor. Del mismo tenor, ¿qué quiero decir con esto? Que se sigue esperando que entre el periodo entre 9 y 11 de febrero tengamos el pasaje del sistema frontal que va a poner punto final a la ola de calor de manera ya definitiva y la llegada de las lluvias a nivel más concreto en toda la franja central y también en el norte argentino, pero llegando a la zona central. ¿Cuál es la diferencia con el mapa de ayer? Que este núcleo así más intenso lo mostraba un poquito más al norte, pero en general mantiene la misma idea. Ese núcleo lo va a ir modificando, después a medida que van pasando los días se van a ir haciendo ajustes, se van a ir acercando, alejando, intensificando, moviéndose más al norte, más al sur, pero la idea siempre es la misma. Después con el próstico más cercano iremos ya afianzando un poco más montos y zonas, pero ahora, por lo menos por ahora, lo que nos va dando es la idea del comportamiento. En la parte sur, solamente Santa Cruz y Tierra del Fuego. El resto de la Patagonia, absolutamente nada. Hoy, mirando la perspectiva de 8 a 14 días, el núcleo principal está ubicado más sobre la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y San Luis. Ayer estaba un poco más al norte ubicado. El martes estaba más parecido a lo de hoy. Pero bueno, tengan en cuenta que esto se va a ir moviendo, se va a ir modificando. A veces va a parecer más intenso, a veces un poco menos intenso, pero la idea es la misma. Es decir, que el próximo fin de semana tengamos el punto final de la ola de calor y que lleguen las lluvias de variada intensidad a toda la zona central y que de a poco se vayan moviendo también al norte argentino. También a zonas de Paraguay, al sur de Brasil, Noa, Nea. Bueno, prácticamente todo el territorio nacional con la llegada de las precipitaciones. Pero tengan en cuenta esto, no tomen al pie la letra, el dibujo como está tal cual hoy, porque no se va a dar de esta manera, va a ir sufriendo actualizaciones día tras día, pero la idea conceptual sigue siendo la misma. Y cuál es, que el próximo fin de semana, no este, el que viene, tengamos el avance del sistema frontal, que lleguen las lluvias y que ponga punto final a las altísimas temperaturas que estamos sufriendo en todos estos días. En un ratito, a partir de las 21, vamos a seguir ampliando todo este tema y mucho más en el noticiero central de Canal Rural. También le dejamos el correo electrónico, clima.elrural.com. Hasta la próxima.